¡Suscríbete al canal! Este es el acogotamiento que se produce desde los sectores dominantes y verdaderamente fuertes. Suar sabe que él, o más arriba que él, Mañeto, tienen la manija más fuerte del país para determinar el trabajo o el olvido de determinados actores, el elogio o la crítica de lo que hagan en teatro o en cine. Es muy peligroso, está diciendo por nada, lanzarse a hablar bien del gobierno. Me cuesta creer, por mi ideología, esa es una escena que se inventaron para mí. Yo voy a defender, sí, no porque grites y te pongas así, significa que tengas verdad o que tu palabra, yo no puedo, me desgarro, basta por la tiranía. ¿O te pasó que había algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara? El 80%. La verdad que sentí que en los últimos días, en algunos programas de televisión editado, concretamente me pareció que salió en 678. Esas son parte de mis palabras, pero en un contexto de una edición, sentí que trataban de hacerme daño con un vínculo que yo tengo con los actores. Y yo no hablaba de que estos actores, porque faltaba la otra hora y media. Adrián parece que señaló que lo habían sacado un poco de contexto. Hay cosas que no se pueden sacar. Si uno dice, esto es de local y de visitante, esto es con revancha, está diciendo algo. Hay que tener cuidado, porque esto es como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. La profesión sigue, hay que tener cuidado. Uno puede decir algo en 30 segundos, que si después está una hora y media hablando y no vuelve a mencionarlo, no quiere decir que no lo haya dicho. Se juegan de visitante y de local estos partidos. La profesión sigue, hay que tener cuidado. La Asociación Argentina de Actores dijo en una larga carta, Suar pretende que defendamos exclusivamente intereses particulares. A veces, muchos actores por nada, y yo digo, qué pena que no saben defender sus propios intereses. Que no nos importe el compañero, que no nos importe nadie más que nosotros mismos. Pretende que no tengamos pensamiento político, participación ciudadana y lo más grave, opinión. Eso me parece que es una carta altamente manipulada para ofender, para denigrar, por supuesto, de la repudio. Y sigo sosteniendo lo mismo. El artista y los intelectuales, siempre una mirada más crítica con el gobierno de turno. Somos críticos y nuestra crítica es positiva. Madrecemos al gobierno. No, porque la crítica es visto como algo negativo. El debate a propósito de la cultura grafitera versus el tema de lo público. Ya en los primeros días, con las locomotoras y las formaciones nuevas del Sarmiento, aparecieron grafitadas. Hoy tenemos que decirles con bronca y con indignación que tenemos que lamentar un hecho delictivo. El Estado va a accionar contra los padres en aquellos casos que estos delitos se han cometido por menores. Suena un poco desproporcionado convocar una conferencia de prensa para señalar algo que, por supuesto, es condenable. ¿Le llamó la atención tanto despliegue público de su parte? No es despliegue, es contarle a la sociedad cuáles son los inconvenientes que nos encontramos. No es un tema menor, no es un tema menor, al revés. Yo digo lo que siento, a veces soy medido, como en este caso, porque es un menor. Si no, realmente, te diría ganas de decir que es un tarado, a veces me entiendes, es un tarado, que en realidad tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos. Cada formación, cada coche vale un millón doscientos setenta mil dólares. Cuando decís, ¿merita una conferencia? Por esto, pero claro que merita, por favor. ¿Cómo lo van a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entiendes? ¿Te da ganas de matarlo? ¿Cómo pueden ser tan energúmenos? Yo soy como soy, no voy a cambiar, porque aparte creo que la mejor forma de ser política es ser auténtico, es decir, lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno está convencido. Bueno, Florencio, me hiciste transpirar, no seas tan peronista. Si fuera mi hijo, le dejo el traste, pero tal vez como, ¿no? Por peronado, ¿me entiendes? Es muy buena la pasión que el ministro le pone para todo lo que es el sistema ferroviario, me parece que tenemos que todos cuidar, sobre todo estas nuevas unidades. Pero me pareció exagerado realmente en algunas apreciaciones que tuvo, ¿no? Me parece, sí, muy bien las sanciones y que los padres de estos chicos se hagan cargo. Me parece que Randazzo se equivoca, cae en lo que les pasa a muchos políticos, que es la mirada punitiva. Hay que aclarar que para la ley penal esto no es delito, o sea, ni para Randazzo ni para nadie, no es delito. A lo sumo es una contravención, pero me parece que no se puede llevar a un chico a un instituto de menores, ni sea, aunque sea cinco minutos, por pintar un graffiti. Yo no diría que es vandalismo, me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. ¿Vos pintás trenes y supers? Exactamente. Nosotros le podríamos poner arte o cualquier cosa, pero si nos agarran haciendo eso sería vandalismo, entonces... O sea, vos reconoce que es ilegal. Exactamente. Me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. Pero está bien, yo no puedo creer que esto se presente como una expresión artística. Mucho yo vaya a pintar su casa. Hay un esfuerzo importante que hace el Estado para poner los trenes y resulta que hay dos pibes que no tienen mejor idea que ir a expresar su arte ahí. Y una cosa para la cultura grafiteria, el sumo de un grafitero es pintar un tren. Pintar los trenes es como el punto máximo a lo que quiere llegar un grafitero, porque sería vandalismo. Lo de los trenes está más enfocado en conseguir los modelos nuevos. El sumo de un grafitero es pintar un tren. No me importa la cultura grafitero sobre los bienes públicos. La cultura grafitero sobre los bienes públicos me parece que tiene que quedar... Pero lo que a vos te importe o no te importe, a mí me interesa relativamente. No, pero son contextos distintos. Yo te estoy contando... Yo te estoy contando... Claro, no me tenés que responder qué carajo me importa. Déjalo terminar la reflexión de que me importa. Perdóname, me importa un carajo de la cultura grafitero, no es contra vos. La cultura grafitero es una cultura tradicional de protesta. Hay algo muy importante en grafiti que fueron los 10 años que tuvo de guerra con el tren en Nueva York. Se pintaban los trenes porque el ferrocarril vivía en los barrios bajos de Estados Unidos de la ciudad. Entonces la respuesta, digamos, de la gente, de los jóvenes, fue con el grafiti pintar todos los trenes. Muchas veces acá en Argentina intentamos copiar eso, pero no estamos en el mismo contexto. ¿Sabemos en este caso protesta contra qué? No, no es protesta, es la tragresión, es la tragresión. Me parece que ahí, lo que vos decís, que el tren es el paroxismo, la exaltación del ideal del grafitero, y que sea la exaltación. No, yo simplemente explico... Es un problema de él, que si la exaltación es un pecado... Ahora, ¿qué vamos a hacer con los grafitis políticos, por ejemplo, que son sobre la propiedad privada? Y entonces con ese criterio son un delito, son un daño también. Es una cuestión de conciencia también, porque cuánto, si sobre esto no se reflexiona y no se hacen este tipo de debates, por ejemplo, cuánto falta para el navajazo sobre el asiento. Yo no sabía que había estado demorado el pibe en un instituto. Me parece excesivo, me parece que no corresponde. El pibe ya está en la casa, ¿no? Digo, los trenes han pintado y el pibe está en la casa. Los trenes no fue tanto. Ah, no fue tanto. Ah, no fue tanto. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. Pero déjeme decirlo, yo no ando pintando los trenes, ¿viste? No se puede defender cualquier cosa. Está diciendo cualquier barbaridad. Es un progresismo tan sonso, disculpen que vuelva con la soncera, por favor. No, me parece... Dependiendo la cultura grafiteria, no, por favor. No, pero no escuchás nada, me parece que no escuchás nada. Vos relativizás que manden a un menor, a un instituto de menores porque pintó un tren... ¿Fue algo ilegal lo que se hizo con el chico? Yo no sé si fue legal. Ah, pero ¿por qué no preguntás si fue legal? No, no me importa si fue legal. No, sí, es ilegal, te lo contesto yo. Es ilegal. Es ilegal, sí. Bueno, entonces, perfecto que tenga... Es ilegal. Pero evidentemente habrá responsabilidades acerca de quién comete un acto ilegal sobre ese menor. Pero vos decíte déjense de jorobar porque demoraron un menor en un instituto de menores. Es una barbaridad lo que estás diciendo. La cultura grafiteria, si hay una ilegalidad, el que hizo esa ilegalidad, alguien lo... ¿Qué fue el jefe de policía que lo agarró? ¿Por qué me olvidaste los grafitis mientras no me lo hagan en la puerta de mi casa? Mi grafiti es un estilo de vida. ¿A mí me olvidaste los grafitis mientras no me lo hagan en la puerta de mi casa? Si alguien hizo eso y es ilegal, evidentemente tendrá que cumplir en la justicia. ¿Quién fue? ¿Quién fue el comisario? ¿Quién lo hizo? Está desbordado. Yo no voy a discutir con alguien desbordado. ¿Quién lo hizo? Discúlpame. No, perdóname, yo no voy a... Vos no justificaste. No, perdóname, la que está desbordada después de decir mozos sos vos, me parece. Bueno, es tu opinión. Perfecto, es tu opinión. ¿En qué te vas a defender? ¿En qué te vas a defender? Cualquier tipo de cosa. Y si no decís que esto es ilegal, decís quién fue, lo apresaron, lo llevaron. Yo ya te di todos los argumentos que tengo que para darte. Yo también. No me parece estar desbordado. Estar en contra tuya no es estar desbordado, eso vos tenés que entenderlo. No, vos me estás diciendo que estoy desbordada por el de Progresismo Sonso. Me parece una desbordificación. Yo no te gustaba desbordar. Yo quisiera que volvamos a hablar de los grafitis. Yo me voy a decir que este debate y esta discusión entre Dante y Cintia realmente es el programa. Gracias. 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 Gracias.